Hija, Rocío, ¿estás hermosa? ¿Estás tan hermosa? Sí, tuvo a quién salir la guachita. No le diría guachita. Bueno, Rocío, con cariño. Si fuera mía, le diría guachina. Mamá, ¿me ven bien ahí? ¿Cómo están? Estás muy flaquita. ¿Estás comiendo bien? No, sí, estoy comiendo re bien. En ese sentido, sí, estoy más fuerte que nunca, pero... Hablame de ustedes mejor y de... ¿Cómo están, Rocío? Hola, hija. Hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Te gustó la música que te mandé? Duerme con ella. Rosita le puso. Otra muñeca te voy a mandar este mes, ¿sabés? Te voy a mandar una mucho más grande. Tírame un besito o hacerme así en la cámara. De ahí arriba, explícale. Está hermosa, estás hermosa. Mirá el peinado que te hizo la abuela. ¿Te saludás? ¿Dónde más si me podés despejar el terreno? No, no, no. Hubiera empezado por ahí. Hija, no soy. Hija, hija, mirame ahí. Arriba, mamita, que te extraño. Te amo. Te amo muchísimo y mamá está tardando un poquito porque... Quiero juntar más plata, ¿sabés? Para el tema de comprar la casa que te prometía y cómo vivir todas con la abuela, conmigo. Y vos sabés si va a estar todo bien y te voy a comprar muchísimas muñecas más y todo lo que quieras. Por eso es que estoy tardando, pero te amo mucho, hija. ¿Y cómo te estás yendo en el trabajo, nena? Bien, ma. Bien, bien, bien. Bien, ahora ando buscando otra cosa igual porque... sé que no alcanza con lo que te estoy mandando. No sé si te alcanzó con lo de la vez pasada, pero si Dios quiere, ahora en unos meses te mando mucha plata más. Yo solo quiero que vos te cuides, mi hija. No se preocupe, daña. Yo se la cuido. Sí, no digas así porque suena como mal. Mira, oye, recién te enojé. ¿Y ahí qué pasa que dice que es sin conexión? Uy, se cayó la señal. ¿Y dónde se cayó? ¿Cómo que se cayó? No, igual no te preocupes, Rosy. Vos siempre vas a poder hablar con ella. Yo me voy a comprar. Ahora vuelve. Esto suele suceder a veces. Justo que estaba hablando. Ay, amigo, de verdad que no... no sabés lo que te agradezco yo esto porque le está diciendo tanto a la Rocío y la verdad que... no puedo creer que le vi la carita, ¿viste? Gracias que me ayudaste y me trajiste esto. No, Rosy, no lloré. Rosy, yo siempre voy a estar con vos. Rosy. Gracias. ¿Qué es esto?